gente la gente está que tal como estamos todos yo soy alancito por si no me conocen si es la primera vez que estás llegando aquí bienvenido seas amiguita amiguita te doy un fuerte abrazo al estilo saru si te gusta mi canal si te gusta mi contenido te invito a que te quedes a que te suscribas a que le des tu poderoso la nivel ultra distinta etcétera etcétera para apoyar un creador de contenido como yo sí muy bien muchachos este creo que va a ser el último vídeo del día y nos vemos no sé unos dos o tres días porque mañana sale el capítulo de wandavision entonces tengo que estar pendiente ahí para sacar mi resumen lo más rápido posible para mi canal secundario aquellos que no saben de lo que estoy hablando pues tengo un segundo canal que trata de películas no son críticas no son opiniones ni análisis ni teorías ni nada por el estilo son resúmenes más que todo sí o sea entretenimiento si les llama la atención pueden suscribirse a mi canal se los voy a dejar en la descripción y también en un comentario fijado si adelante con el vídeo fuera el spam hace rato hemos reaccionado al vídeo de dalas el cual se promociona no a través de su nuevo canal en la página por hub me dirán si está bien o mal puede hacerlo porque ya tiene bastantes seguidores o sea si yo quisiese hacer algo por el estilo no me defuncaría porque nadie me conoce él tiene esa completa libertad no porque tiene más de 9 millones de suscriptores ya vi que ha subido un vídeo aparte de la intro que hemos reaccionado algo llamativo porque va a dar bastante que hablar las personas que oyen a dalas o que les pesa su crecimiento pues le van a estar tirando basura yo lo digo porque yo no me considero un hater de alas si hay algo que pienso que se debe criticar lo digo y si hay algo que pienso que debo darle la razón pues lo hago y también hago este hincapié porque vamos a hablar de zorrito youtubero parece que él ha lanzado una serie de tweets hace un par de días y empezamos con este si on on luego dice vean lo que me escribió dalas review desde hace seis días y yo ni en cuenta me gustaría saber una cosa después de todas las mierdas que has hecho basuras que has dicho chantajes amenazas de todo tipo cosas súper asquerosas como tienes la poca vergüenza de atreverte a contactar con youtube diciendo que yo te estoy amenazando para que me borren un vídeo mío donde digo que te voy a dedicar un vídeo me gustaría saber cómo se puede ser tan ratita youtubera o sea supuestamente este man le ha escrito por vía privada y le ha dicho esto no yo no sé si esto sea trucado o sea falso es que no sé tantas cosas que se pueden trucar hoy en día entonces pues me pongo en la duda no pero vamos a suponer que sea así la vamos a dejar en el comentario si recordarán hace ya un buen tiempo de las dijo que le iba a dedicar un vídeo a zorrito y les voy a ser sincero yo quería quedar a sacar ese vídeo pero ha pasado el tiempo y no lo ha hecho no puede ser porque no le ha querido dar publicidad o le ha dado flojera o vinieron temas mucho más relevantes que él consideró pertinentes entonces dijo ya a un lado esto ya se me pasó y listo no le dedico más tiempo pero yo recuerdo que zorrito youtubero si le hizo un vídeo a dalas pero creo que ya no está lo ha borrado y en este él dice que quiere que dalas le haga un vídeo y también hace un par de mofas un par de burlas más que todo a su estilo entonces como les digo yo quería quedarse le dedicara ese vídeo a zorrito porque si ustedes se habrán dado cuenta en muchas de mis intervenciones en muchas de mis reacciones cuando yo hablo de haters pongo siempre como ejemplo a zorrito quizá haya más haters obviamente que sí pero siempre el primer hater que me acuerdo y por eso lo recalco es zorrito zorrito por excelencia es hater de juan de dios pantoja yo no sé qué le habrá hecho exactamente pero se las agarró con ellos desde hace muchísimo tiempo años entonces es muy tóxico y su comunidad también es muy tóxica porque lo defiende y justifica todo lo que hace se mete con el físico comienza a acosar y cuando digo acosar es porque hace ataques constantes reiterativos hacia juan de dios pantoja y no nada más a él sino a kimberley lo hay más que todo no porque juan de dios pantoja si hay que reconocer que tiene muchos errores y harta con la que le pise pero kimberley menos no no estoy diciendo con esto que es una blanca palomita pero si comparamos o ponemos en una balanza lo que puede haber hecho ella en contra de zorrito está claro está claro para dónde se inclinan más que todo zorrito se basa pues en la confrontación que hubo de juan de dios pantoja y kimberley lo hayza con kenya os y eso se agarran pero ya es bastante es bastante esto entonces yo quería quedarse le dedicara el vídeo para que expusiera todas las cosas que éste nos ha mostrado en estos años muy tóxico es pero vamos a seguir leyendo los comentarios y quiero confesar que realmente no sé a qué se refiere el tipo ya que nunca en un sea un vídeo donde se me hacen críticas menos denunciaría uno donde esa persona avisa que me hará un vídeo bien aquí hace alusión a lo que les decían zorrito youtuber se enteró de que dalas dijo que le iba a dedicar un vídeo porque no nada más lo dijo en uno lo dijo en dos o en tres según lo que yo recuerdo pero no sé exactamente en cuáles vídeos pero supuestamente esto nos indica que un vídeo de alas se ha borrado o no sé eso es lo que yo entiendo se le ha borrado un vídeo y da la sospecha de que ha sido zorrito aunque bueno aquí lo está afirmando yo también quisiera saber en qué se basa dalas para decir que zorrito youtubero ha provocado esto porque si fuera por copyright sí que se ve el nombre pero si es un van por normas de la comunidad eso lo sabe nada más papito youtube salvo tengas bastante vara o contactos no y averigües eso pero no sé si ésta será la circunstancia si no dallas le hubiese mostrado una prueba quizá o lo hubiese mostrado en su mismo twitter no ahora yo no sé si zorrito youtubero habrá tumbado vídeos para ser honesto si no ya lo hubiesen expuesto ya hubiesen mostrado vídeos en el cual pues se ve su nombre denunciando vídeos pero creo que no lo han hecho entonces no lo podemos saber no por eso voy a decir que zorrito youtubero pues es una blanca palomita con otras cosas él se juega con tumbar vídeos parece que no o no tenemos las pruebas no para decir que si lo ha hecho además otra cosa y como ejemplo cuando me han denunciado vídeos no me notifican ni de lejos quién fue quien reportado esa información a ningún creador se le proporciona por eso digo eso sería siempre y cuando tú tengas bar o tengas contactos no si eres un creador de contenido grande pero no tienes amigos o no tienes gente que trabaja y pues vas a seguir trabajando vas a ganar tus eurillos tus dólares pero sin contactos me gustaría saber de dónde sacaste que yo contate a youtube dalas review parece que no le ha contestado y luego creo que por aquí dice esto no que éste es una alusión o una burla a lo de alas no después de todas las mierdas que has hecho basuras que has dicho santa que se amenaza de todo tipo cosas súper asquerosa como tienes la poca vergüenza si esto es lo que le ha escrito en el privado ya pero como digo a mí me hubiese gustado que dallas sacara ese vídeo porque porque en este tema yo estaría más del lado de dallas review porque porque si ponemos en una balanza por ejemplo el enojo que tiene dallas hacia ibai pues al menos hay un contexto hay una cronología ibai le jodió el imperio primero entonces dallas tiene algo de razón para estar enfadado con él pero si nos ponemos en el lado de zorrito youtuber o pues este mal te tira basura sin razón o al menos eso es lo que yo tengo entendido o quizá me perdió de algún dato interesante no que le ha hecho juan de dios y que más lo ha hecho para que este man esté atrás de ellos en todo momento él les tira basura que bueno esto es un dame que te doy si alguien te tira basura y tú se lo contestas de la misma forma pues esto es un sinfín de cosas no va a acabar nunca pero a veces también ignorando esta clase de ataques no es la solución entonces hay personas que simplemente se aprovechan de que tú o no contestas para así tirarte más mierda entonces no sabría qué hacer si estuviese en el zapato de juan de dios o de kimberlín o por el punto es que zorrito no me parece pues un buen ejemplo de hecho tiene bastante cola que le pisen si dallas le dedicara un vídeo o sea se pone las pilas e investiga todo lo que ha hecho este man pues le podría hacer hasta una especie de game over no otro punto también es que zorrito cuando cuando tira basura pues él lo hace con gracia se ríe le vale madres todo entonces por otro lado si dallas le dedicara un vídeo este creo que se lo tomaría con gracia o le valdría madres y de todas formas la gente que lo sigue ciegamente se lo va a creer de hecho la gente que lo sigue ciegamente debe saber todas las cosas que este man ha hecho todas las huevas que ha lanzado y aún así siguen con él es cosa de cada uno pero lo que voy es que el zorrito posiblemente si le dedicaran un vídeo pues lo tomaría con gracia le daría igual estaría como que dice jodiendo jorobando una semana dos o se estaría aprovechando no de la circunstancia para hacer una contestación se lucraría y no pasaría nada sería como un capítulo más pero en fin qué pasará esto podría ser también un pretexto de darles para dedicarle a un vídeo que se yo no sé en fin muchachos espero que les haya gustado el vídeo sin nada más que decir los invito a que se añaden a mi twitter a mi instinto nos vemos de aquí a un par de días muchachones voy a estar en mi canal secundario pero primero tengo que subir esto si esto ha sido todo un fuerte abrazo al estilo sarro hasta la próxima sí no